Hola, hola, buenos días. Bueno, estamos un poquitito retrasados de tiempo, pero bueno, igualito, muchas gracias a todos por haber venido hoy en la mañana, como decía Jorge, después ayer del social. Bueno, estar aquí un poquitito es algo pesado, así que vamos a intentar hablar de cosas divertidas, algo simpático. Mi presentación se llama un cambio interesante esa vecina en BGP. Entonces, por ello, primero, y lo acabamos de comprobar con la cantidad de preguntas que recibió el señor Tomás Lynch, que interesantemente le está hablando de comunidades, y estaban ligando las comunidades BGP, un tema súper técnico, con hacer comunidad en la ACNOC. A mí me parece espectacular eso, no sé si ocurrió casual o Tomás siempre tiene algo por ahí para lograr unir dos temas diferentes. Entonces, primero, yo creo que nunca se habla demasiado de BGP. Uno puede hablar el lunes, el martes, el miércoles, y nos divertimos, creo yo, es hasta entretenido. Y uno le dice la palabra BGP, y rápidamente ya uno hasta, epa, quiero escuchar eso. No sé si a ustedes les pasa, pero creo que comparten mi opinión. Entonces, vamos a hablar de manera muy breve sobre las fugas de rutas, un tema que estoy seguro que ya todos aquí lo manejan, todos lo han escuchado. Pero bueno, vamos a repasarlo, es importante tener el contexto para que podamos entender a lo que queremos llegar. ¿Qué son las fugas de rutas? En muy pocas palabras, es posible, no se ve el láser. Pero bueno, en muy pocas palabras, es anunciar un prefijo que no debería. Esa es la típica. Mira, ¿qué es una fuga de rutas? Anunciar un prefijo que no debería. Sin embargo, bueno, vamos a hablar de algo más formal, un concepto tomado de un documento de la IETF, que es el RFC 7908, que bueno, básicamente dice que un route leak, una fuga de rutas, es la propagación de un anuncio más allá de la intención que yo tenía. ¿Ok? Es como que si vengo yo y le voy a contar algo al señor Jordi Palette, debería quedarse entre nosotros y quizás que Jordi no se lo cuente a alguien más y viceversa. Si Jordi me cuenta algo a mí, el intended scope, hasta donde debería ser, es hasta mí. Si yo después lo cuento, algo malo está ocurriendo. Esto que acabamos de mencionar pasa todo el tiempo en Internet, de hecho pasa diariamente, es un, existen fugas de ruta en Internet. Un breve ejemplo, no están en la animación, pero bueno, básicamente, aquí que estamos intentando demostrar, el AS que se encuentra en el lado derecho, el sistema autónomo 6057, anuncia un prefijo, que es el 200.4 barra 16. Todo chévere. El AS que se encuentra en el lado izquierdo, el AS 8158, recibe el prefijo como corresponde, como tiene que ser. ¿Pero qué pasa si el AS del medio, ok, el que está enaranjado, el 15358, anuncia un prefijo más específico? Ok. Lo que va a ocurrir del lado izquierdo, es que en la tabla BGP, y obviamente, posteriormente, después en la tabla de enrutamiento, se van a inyectar las dos rutas. Ok. Lo que va a ocasionar que el tráfico, digamos, no específico, se va a ir hacia la AS 6057, pero la AS 15358, efectivamente, logró secuestrar un prefijo. Ok. De manera intencional, intencional, por error, eso es otro tema. Pero lo está secuestrando, y obviamente, hay una pérdida de tráfico por allí. Entonces, ¿por qué ocurren estas cosas? De hecho, rescato una ventaja que estoy teniendo yo sobre Tomás Lynch, es que él me cubrió el 20% de las palabras que yo tenía que decir y de las cosas que tenía que decir. Pero, ¿por qué ocurren? ¿Por error? Ok. Lo que llaman fat finger, alguien escribió un numerito malo, bueno, un error sote. Desconocimiento, falta de filtros, ingeniería social, incluso. De hecho, recientemente en la CNIC tuvimos un caso muy simpático que hasta secuestraron no solo el prefijo, sino también secuestraron el sistema autónomo. Y, bueno, un montón de razones más, otras cosas que puedan ocurrir también por detrás. Entonces, ya todos ustedes saben que existen mil maneras de prevenir laud leaks y otros errores. En toda la semana, ya estamos a jueves, hemos escuchado RPKI, IRR, filtros, BCP, MANERS, hemos escuchado de todo. Para bien o para mal, vamos a escuchar una más el día de hoy, ¿no? ¿Ok? ¿Y hasta cuándo? Bueno, creo que van a pasar unos 10, 15 años y probablemente sigamos repitiendo estos temas de secuestro de rutas, pero, como comentario, estadísticamente el secuestro de rutas y los road leaks han disminuido sustancialmente en los últimos 3, 4 años, ¿no? Gracias a RPKI, IRR y otros mecanismos que han mejorado. Básicamente, si nos recordamos el título de la presentación es que un cambio interesante se avecina. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poquitico sobre lo que pensamos que va a ser el futuro de las configuraciones en BGP. ¿Ok? y vamos a hablar del documento el RFC 9234. El título del documento en español es la prevención de fugas de rutas y detección de roles utilizando mensajes updates y open. Me interesa de este concepto que veamos la parte donde dice detección de roles. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a partir de este RFC si todo sale como se está pensando que va a salir en el futuro vamos a asignar roles en nuestras configuraciones BGP. Por eso manténganlo en cuenta. Bueno, y por si acaso obviamente los mensajes updates y open porque es la parte técnica de cómo van a operar estos roles que vamos a mencionar. Vamos a profundizar, no vayan a pensar que no estamos hablando de esto. ¿Por qué llegamos aquí? Los típicos casos y yo creería que aquí se marca el 95% de las sesiones BGP que se configuran diariamente y existentes. Y digo el 95% porque siempre están algunas excepciones por allí, alguna locura que alguien de ventas puede realizar y que después la gente de ingeniería tiene que tomar. ¿Cuáles son los casos típicos? Bueno, ustedes son ISP como son la mayoría de ustedes y tienen un cliente nuevo. Y bueno, si tiene BGP ustedes van a tener que tomar algunas decisiones. Bueno, ¿cómo lo configuro? ¿Qué hago yo con él? Pueden pensar también qué tan buen cliente es, qué tan grande, le voy a asignar todos los prefijos, una cantidad de cosas. Otro caso típico es que ustedes se van a conectar a un IXP, al PIT local, a punto de intercambio de tráfico, es normal, que ustedes se van a conectar a un proveedor, no sé, digamos, hoy tienen dos salidas internacionales con las cuales hablan BGP y viene un tercero. ¿Ok? Eso es un caso típico y ustedes como ingenieros cuando van a realizar las configuraciones BGP tienen que tomar decisiones. Indiscutiblemente el PIRIN privado, ¿Ok? Si ustedes van a hablar de manera unilateral y privada contra otra entidad, eso es un PIRIN privado. Él le anuncia su prefijo a ustedes, ustedes le anuncian su prefijo a ellos y hasta allí. Entonces, bueno, cuando todas estas cosas ocurren, dicen, bueno, ¿cómo hago? Obviamente muchos de ustedes ya saben las respuestas, estoy seguro que muchos de ustedes son expertos en BGP, pero la realidad es que hay mil maneras de hacerlo, ¿no? Hay roundmaps, bueno, ya Tomás me ayudó una vez más con todo esto, si lo hacemos con roundmaps, si lo hacemos con filtros de AS, si lo hacemos con SL, si lo hacemos con Prefect List, quizás cuál es más eficiente en cuál el router se va a comportar mejor, cuál es mejor en CPU, en memoria, y de repente cambian la versión del software y de repente se me comporta otra mejor, bueno, los communities que mencionó el amigo Tomás hasta más no poder, los regular expressions y hasta todas las anteriores, porque si yo me conecto o alguna levanto una sesión BGP con alguien, yo puedo estar utilizando más de una de todas estas, ¿ok? Entonces, fíjense qué interesante todo esto que pasa, ¿ok? Muchas palabras que tiene que ver el RPC 9234 en todo esto. Este documento define dentro del mensaje Open los roles, ¿ok? Ya vamos a entrar en eso. ¿Qué significa? Es un acuerdo a los cuales van a llegar los dos enrutadores. Si yo, por ejemplo, soy un enrutador y voy a conversar con Ariel Weger, yo le voy a decir Ariel, yo soy cliente y él en su sesión BGP puede decir yo soy tu proveedor y en base a eso todas las configuraciones que yo mencioné anterior se hacen de manera automática. Si lo que viene, señores, es una maravilla, indiscutiblemente debería disminuir en el futuro los route leaks, ¿ok? Este, bueno, en realidad no voy a leer todo lo que aparece allí. Básicamente, yo tengo una cosa más adelante, pero esas capacidades, es la palabra que se utiliza, se negocian en el mensaje Open de BGP. Entonces, ya hemos mencionado varias veces la palabra roles, vamos a preguntar cuáles roles serían, están definidos en el documento cinco roles, está el provider, el proveedor, ahí te dice básicamente es el que envía y hace tránsito de otro vecino, está el customer, básicamente que es el que va a recibir todo, ¿de quién? De un proveedor. Ahí el route server, que obviamente son para el mundo de los IXPs, esto puede ser bien interesante, aquí en Bolivia hay un XP, obviamente en la inmensa mayoría de los países de Latinoamérica, y hay varios, está el route server client y está el rol de PIR, ¿ok? Vamos a entrar en cada uno, no crean que esto se va a quedar nada más en las palabras, de manera muy breve, datos que no son menos importantes, este es un documento muy nuevo, fue publicado en mayo de este año, ahí están los autores, cosas interesantes y siento yo que hasta evoluciona rápido para la cantidad de versiones que hubo, este, si bien comenzó en marzo del año 2016, pero de hecho hubo un merge de dos drafts diferentes y bueno, hubo 24 versiones para llegar a este documento, en ese lapso de tiempo fueron bastantes versiones, lo que también quiere decir que ha sido algo probado, ha sido algo que funciona, ¿no? Entonces, en realidad creo que quedó todo muy bien. Entonces, bueno, ¿cómo se configurarían los roles? De manera, de ejemplo, un provider siempre se ha, si yo tengo un router que tiene una sesión BGP contra alguien, si de un lado está provider, del otro lado tiene que estar customer. Obviamente, el lado que está customer, el otro tiene que estar provider. Si yo tengo un route server de un lado, tengo que tener un route server client del otro, viceversa, si tengo un route server client, tengo que tener un route server y peer contra peer. Esos son los roles que están definidos allí. Sí, es configuración BGP que se va a escribir dentro de la sesión BGP. Aquí hay un comentario adicional, lo que está en el recuadro amarillo. Vamos a suponer que ustedes tienen algo especial con un cliente, cosas que pueden ocurrir. No se crean, bueno, pero entonces yo soy, yo levanto un peer, pero quizás ustedes tienen algún prefijo que no deseen publicar, por la razón que sea. Ustedes pueden adicionalmente tener los roles no es excluyente agregar algún otro tipo de filtro. Yo puedo tener mi sesión de rol con peer y lo puedo pasar por un roadmap, lo puedo asociar a un perfect list, le puedo enviar o no enviar a un community, etcétera. Ok. Aquí hay una tablita un poquito más cómoda de leer. Ok. Y aquí hay unos pequeños ejemplos. Espero que se entiendan. También hay el link de un video que ya se armó para que vean esto ya en producción. Pero vamos aquí con un pequeño ejemplo. Pueden haber muchos más. Del lado izquierdo vemos que tenemos el router 1. Está anunciando un prefijo que es el 2001 DB8 2.1 2.2.48 Por ejemplo, hacia la parte superior. Ok. Tiene un enlace de peering. Normal, común y corriente con el que deben tener la mayoría de ustedes. Y el otro router que interesantemente fíjense, un router puede tener según la sesión BGP puede tener diferentes roles. Yo puedo ser cliente para uno, peer para otro y provider para otro. Es normal. Entonces, fíjense que entonces el R1 le anuncia R2 el prefijo. R2 lo va a recibir perfectamente. Pero no se lo manda hacia R3. Si nos damos cuenta, si el cliente le hace el anuncio R2, él lo va a recibir bien. Y él lo anunciase hacia R3 allí que tenemos el ejemplo de un route leak. Ok. Que probablemente muchos de ustedes también hayan vivido. Yo reconozco, yo lo viví en mi época. Y, pero bueno, en fin. Entonces, fíjense, ya con los roles, esto va a disminuir. Más allá de que si el customer puso el prefijo o que si no lo puso, yo de alguna manera tengo alguna confianza en este caso en R2, de que él va a respetar lo que yo lo estoy haciendo. Yo ciertamente puedo utilizar un community, le puedo mandar en el no export, o le puedo enviar en el no advertise, o intentar algún community de 96 bits. Pero, siempre estoy propenso a lo que el customer haga. Y bueno, otros ejemplos que podemos tener aquí, en este caso tenemos otra vez una R1, le está anunciando a provider, a su proveedor, le anuncia el prefijo que ya mencioné, y el provider sí se lo va a anunciar perfectamente hacia R5. ¿Por qué? Porque es el IXP. Y lo lógico es que los clientes del proveedor, sus prefijos, también tengan acceso al IXP. Fíjense que esto está muy simpático, y nos va a facilitar notablemente las configuraciones VGP en el futuro cercano. Ok, ahora vamos a la parte técnica. ¿Voy bien de tiempo, Carlos? 15 minutos. Bien, ok. Rápidamente, entonces, vamos a las capacidades técnicas, las capacidades VGP, perdón. De manera muy breve, cuando dos enrutadores conversan en el mensaje Open, se manejan las capacidades. Las capacidades no es más que decir lo que yo soporto y tú soportas. Ok, los features, las características que yo soporto. Es como que dos personas, digamos, políglotas, se encuentran aquí en Bolivia, y ellos le dicen, mira, yo hablo inglés, español y portugués. Y la otra persona le dice, bueno, yo hablo inglés y francés. Bueno, si solo coincidieron en inglés, esas dos personas se van a comunicar en inglés. Si coincidieron en inglés o portugués, probablemente se comunican en cualquiera de ellas. Pero, por ejemplo, francés, que solamente habla una de ellas, no lo van a hablar. Ok, eso es lo que básicamente ha hecho que BGP haya logrado crecer tanto y el impacto en nuestras redes ha sido muy pequeñito o casi nulo porque tiene esos conceptos de backward compatibility, de compatibilidad hacia atrás, que funcionan perfectamente. Entonces, bueno, cuando el mensaje open se mandan las listas de capacidades y después, posteriormente, un router BGP dice, estas son las capacidades que yo soporto y son, finalmente, las que van a conversar, las que soporten los dos. Y ya van a ver por qué me detengo tanto en este pedacito. Entonces, este documento, este RFC, añadió una nueva capacidad. Aquí hay una pequeña captura de, de Warchark, donde vemos que se negocia correctamente. Bueno, aquí vemos que se mandan varias capacidades en el mensaje open, en este caso, se mandó route refresh, se mandó soporte de sistemas autónomos de cuatro octetos y se mandó BGP role. ¿Ok? Por lo menos en este extracto de configuración. Y, bueno, ahí está básicamente IANA le asignó la parte numérica correspondiente para que la capacidad ya esté formalmente en todos los vendors y fabricantes y open source que vayan a desarrollar software se utilicen esta numeración. ¿Qué si funciona este código, señores? Totalmente. Aquí hay un ejemplo de código en FRR. Básicamente, la configuración es muy sencilla. Todos los que hayan trabajado con FRR o con software con este tipo de CLI van a conocer este comando, Neighbor. Básicamente, colocamos la dirección IP y le colocamos local role y el role que necesitemos. Dentro de la configuración BGP, en este caso, levantamos el proceso de BGP con el sistema autónomo 65002, le colocamos un router ID y fíjense que en este ejemplo tiene tres vecinos, tres vecindades, la 2001 de B8 12 2.2.1, 2001 de B8 23 2.2.4 y la 2001 de B8 2.35 2.2.AB. Fíjense que para el primero tiene como role provider, para el segundo tiene como role peer y para el último tiene como role customer. Cuando el vaya a hablar contra esas sesiones BGP, tomará el role correspondiente y realizará los anuncios según los ejemplos que hemos visto. Ya estoy casi finalizando. Quería mencionar algo, vamos a llamar simpático, que tiene esta nueva modalidad, que es, le llaman el modo estricto. Generalmente, yo más o menos lo menciono ahorita, cuando uno levanta, cuando la sesión BGP se va a levantar en el mensaje open, y ellos, los dos enrutadores, se pasan sus capacidades entre ellos dos, si una capacidad no se soporta, sencillamente llegan a las, hacen un acuerdo entre las capacidades que soporten los dos enrutadores. Este documento tiene una modalidad que llaman modo estricto, que si yo, por ejemplo, quiero levantar una sesión BGP contra Thomas Lynch, y yo coloco mi enrutador modo estricto igual yes, esa sesión BGP no va a levantar, ¿no? Es decir, los dos deberíamos poder soportar BGP roles. Aquí hay un ejemplo muy sencillito, R1 configura strict mode en yes, R2 no soporta roles, digamos, es un enrutador del 2015, lo que sea, y el resultado de la sesión BGP no levantará. Por detrás, obviamente, se manda un notification message del enrutador que no lo soporta, indicando el código de por qué no puede levantar. Ya para finalizar, en lo personal, creo que este documento va a facilitarnos a todos las configuraciones BGP. Creo que sí va a apoyar más aún, es decir, esto es un refuerzo, un complemento a RPKI y a IRR al tema de las fugas de rutas, a que el ecosistema de internet, las tablas de enrutamiento se encuentren más limpias. creo que es el camino, vamos en buen camino con eso. Bueno, yo apoyé mucho este draft durante su proceso, le armamos un videíto también cuando existió el Working Code en FRR y bueno, se puede, el video está bien simpático, el video se hizo cuando todavía era un draft, pero bueno, básicamente es lo mismo, no hay grandes diferencias. Muchas gracias Alejandro por su excelente presentación, tenemos espacio para una pregunta, máximo dos. ¿Alguien desea participar? ¿Cómo está? Eduardo Cayupe. Una consulta. Primero nos dices de dónde eres. De Lima, Perú. ¿Cómo te llamas? Eduardo Cayupe. Mi consulta es con referente a las capacidades a nivel del router, si necesitaría una buena capacidad de memoria y CPU para aguantar todos los prefijos y los múltiples roles que se puede implementar en los routers o con los routers de hace unos 10 años atrás se podría manejar bien todos esos componentes sin que ese dispositivo pueda tener algún problema en el corto plazo? Bueno, gracias por la pregunta. Esto indiscutiblemente es algo que está a nivel de software, es decir, algún hardware que tú llegas a tener, yo estoy seguro que FRR te lo va a poder manejar, así sea un hardware que tengas en Linux de hace 10 años, yo estoy seguro que si se instala, se compila un FRR moderno, yo creo que te va a andar bastante bien. Referente quizás a hardware de vendors y eso, no me atrevo a responderte, mejor preguntárselo a ellos directamente. Gracias mil por la pregunta. Eduardo. Ricardo. Sí, Ricardo, para tarde. Felicitaciones por la presentación, muy interesante. Tengo una consulta, capaz que lo mencionaste y lo perdí. Si no se configura el strict mode y una de las partes no tiene el soporte de los roles, aún así se configura, se establece, se levanta la conexión BGP y capaz que en el momento de transición hasta que los dos routers tengan el soporte, una parte puede esperar que hay un comportamiento del otro lado que no se logra, ¿no? Entonces, capaz que la parte que tiene el rol deje de hacer algunos controles porque espera que el otro lado lo tenga por establecer los roles y de hecho no pasa eso. Entonces, capaz que durante la transición hasta que todos tengan el soporte, los proveedores deben tener la preocupación de que asegúrense que las configuraciones estén ahí para controlar y evitar las fugas de rutas mientras no hay los roles, no sé. Está buenísimo el comentario, Ricardo. Hay una máxima en seguridad, pensando que esto va a ir también orientado a seguridad, que nunca está de más redundar, ¿no? Yo creo que a pesar de que uno tenga estas configuraciones realizadas, no está de más también, si entendí bien la pregunta, no está de más también tener tu perfect list, pasarlo por tu ROM map, tu distributelys, mandar communities, todo lo que esté por detrás. Referente al strict mode, creo que entendiste bien, pero por si acaso lo repito, si uno de los endpoints lo tiene en yes y el otro no lo soporta, no levantaría la sesión BGP. Si está en no, sí levanta la sesión BGP, pero sencillamente no van a funcionar con los roles. Habiendo dicho eso, si vas a necesitar todos los filtros correspondientes y que, por favor, todo lo que estén aquí atentos, hay que tenerlo siempre. Agradecerte Alejandro por la presentación, nos quedamos sin tiempo para preguntas. Recuerden que tenemos regalitos para los que preguntaron, pueden venir a visitarme. Y muchas gracias Ale, aplauso para Ale. Muchísimas gracias Alejandro, nos despedimos del escenario. Gracias. Gracias.